Bueno, vamos a jugar al Minecraft recreando las pruebas del juego del calamar. Yo no tengo ni puta idea, he jugado al Minecraft por primera vez en mi vida hoy. He probado, pues, me han enseñado en la comunidad de Maricopa, pues, un poquillo cómo picar, cómo hacer un pico, cómo recoger recursos, cómo saltar, cómo correr. Me sé agachar, sé saltar, que sé hacerlo todo, que ya hemos ganado, ¿eh? Por cierto, me acabo de acordar ahora que ni siquiera me he cambiado el avatar. O sea, tengo el avatar que te dan por default. ¿Te gusta mi skin? Me encanta, me encanta. Yo me enteré ayer y no me enteré porque me hubieran enviado un email. O sea, me enteré que estaba en el juego porque alguien me dijo, oye, sales en el stream de Rubius. Imaginad todo esto cómo ha sido de rápido para mí. Mira, si gano los 100.000 pavos, regalo 5 viajes, ida y vuelta a Nueva York, desde cualquier parte del mundo, y un fin de semana, todo pagado, saliendo de fiesta desde el viernes hasta el domingo de madrugada. No, no, que no es un farol, ¿eh? Lo juro, 100%. Es que no voy a ganar ni de coña, entonces no me preocupa overpromise. Vamos a pensar todos mentiras. O sea, yo quiero ser un mentiroso compulsivo en este juego. Entonces estaba pensando que podríamos pensar entre todos mentiras que puedo ir diciendo sobre mi personaje. Entonces yo lo que voy a decir principalmente es que tengo muchas deudas, porque tengo muchas deudas, ¿vale? No, 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 no. Oh, tía, qué currao. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Dónde vamos? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Esto es in-game La puta La puta Ah, mitad y mitad, vale Sí, pero no me deja mover mucho la cámara Flipante ¿Qué tal? Hola, mi sinfonía, me han dicho que te tengo que conocer No sé por qué ¿Qué tal? Oye, Laxart, ¿tú por qué estás aquí? ¿Estás muy endeudado o qué? No me hace ni puto caso Bueno, os dejo, ¿eh? Hasta luego Oye, no soy Coco ¿No soy Coco? ¿Qué tal estás? Oye, ¿tú por qué estás endeudado? ¿Por qué has tenido que venir aquí? Tengo una cadena de masajes de nariz Pero no ha funcionado muy bien Nosotros tres nos va a salir muy bien, creo yo ¿Por qué? ¿Por qué a vosotros tres y yo no? Yo monté un negocio De yogur de este helado Pero en vez de poner chocolate o fresas Puedes poner verdura cruda ¡Hombre! ¡Mucha, muchas gracias, Daim! ¡Naim! Pues entonces, coge super bien ¡Gracias! Está claro que no todo el mundo venía con la intención de rolear Así que yo no estoy seguro De... De si debemos seguir explotando esa vía ¿Qué pasa? ¿Puedes venir un segundo? Quiero hablar contigo a solas Claro Por favor Siento que... Es bastante curioso Porque es como si estuviera viviendo A alguien famoso por la calle Y me da como respeto, ¿sabes? Acercarme a saludar Ojo Ya empieza, ¿eh? ¿Soy el 5? No me jodas que soy el 5, tú Ah, mira, es por aquí ¡Olé, let's go! Sobre los judíos, en serio Era algo... Era otra cosa Lo que pasa es que no me acuerdo ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Ah, no me deja Ah, que tengo que hacerme la foto Es verdad No estoy disfrutando nada del paisaje Porque hay demasiada gente Bienvenidos todos al primer juego Luz roja y luz verde Ustedes Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven Posteriormente Serán eliminados Todos aquellos que crucen La línea de meta Sin ser atrapados En 3 minutos Pasan esta ronda ¡Tres minutos! Repito Todos aquellos que crucen La línea de meta Sin ser atrapados En 3 minutos Pasan esta ronda ¡Verdad! Ya puedes correr Y parar ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Jugaremos ¡Jugaremos! ¡Muévete Luz De... ¡Verdad! ¡Lol! ¡Lol! Jugador 25 Eliminado ¡Lol! La puta madre LOL Jugador 57 Casi me muevo, colega Jugador 47 Eliminado Lo estoy pasando Fatal Jugador 20 Eliminado Pocos Si esa prueba no debería caer ninguno Es que si veis mis dedos Tío, ahora mismo Uber Libby Jugador 116 Eliminado Jugador 7 Eliminado Jugador 44 Eliminado Ah, vale Uno cerca de mí Dios Dios mío Dios mío Jugador 31 Eliminado Que mal lo he pasado, colega De verdad No sabéis lo mal que lo ha pasado, tío Madre del señor Si no 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 Bienvenidos a todos los jugadores al segundo juego El juego se llama Las escondizas Todos los jugadores dispondrán de 5 minutos para encontrar un lugar y esconderse de los buscadores Una vez pasado el tiempo, asegúrense de no ser encontrados en los próximos 15 minutos O serán eliminados Los jugadores que consigan no ser encontrados al terminar el tiempo, pasarán esta ronda El tiempo para esconderse comienza ahora Yo creo que aquí es demasiado, se ve demasiado, ¿no? ¿o qué? Hola Ah, son las telarañas, tío Joder, pues ¿cómo lo hago ahora? Madre mía, me estoy poniendo nervioso Aquí arriba no creéis que es un buen sitio ¿O creéis que me verán muy fácil? Aquí ¿Cómo lo veis? Yo creo que me voy a quedar aquí El tiempo de esconderse ha finalizado Los guardias comienzan a buscar No dejes que te atrapen o serás eliminado Vale, a ver, entonces el plan es que si vienen Salgo y me tiro hacia abajo Jugador 93 Eliminado Bueno, pues ¿qué tal, chiquis? Bienvenidos al stream de Ranísimo Hoy vamos a hablar sobre la actualidad estadounidense En Estados Unidos, en estos momentos, está la atención puesta en Ucrania No en Estados Unidos, porque hay bastantes tensiones con Rusia Bueno, vamos a empezar ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? El resumen de las tensiones tiene que ver con la cantidad de tropas que está... ¡Oh, Polispol! Me matan ¿Ah, no? Me han matado, ¿no? Bueno, chiquis Se ha hecho lo que se ha podido Bueno, chiquis Una pena Pero lo hemos pasado muy bien Ha sido muy entretenido Gracias a todos por aguantar Hasta el final Anyway Chiquis, un besito muy fuerte Que vaya bien ¡Gracias! Medosa 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 bons